¡Ok, niños! ¡Empecemos la fiesta! Una pregunta, profesora. ¿Por qué mi hermana Aurora no fue a la fiesta? Porque tu papá me dijo que Aurora está congestionada y enferma. Ok. Pero igual, ¡sigamos la fiesta! ¡Cantemos la canción para el cumpleaños de Goldie! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas, querido Goldie! ¡Que los cumplas feliz! ¡Sigamos con la fiesta! Pero, colorito. Esta es mi farro de cereal. No es mía. ¡Es mía! No es mía. ¡Es mía! Veamos. ¡Golte! ¡Tienes que compartir! ¡No! Esta barra es mía. ¡Y punto final! Yo le dije a la profesora que tú sacarás la barra. ¡Pero te la quedaste! ¡Es mía! ¡Me pertenece a mí! ¡A mí! Entonces, si es tuya, demuéstralo. Lo demostraré con una canción. Ah, ¿con una canción? Sí, con una canción. Como es mi cumpleaños, este es mi regalo de cumpleaños. La barra de cereal. ¿En serio? Sí. Ok, Goldie. Empieza tu canción desde ahora. ¡Ya! El buzón es mío. Y el letrero también. El globo azul, el mes de abril. Es mío, 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 mío. Los dulces de sol son míos. El canto del pájaro es mío. Todas las calles y también tus pies. Ya todo es mío. Todo pertenece a mí. Todo lo que puedo ver. Oeste, norte y sur. Yo acaricio lo que es mío. Soy Goldie y soy mío. ¿Y esta intervención musical también es mía? El suelo y el techo es mío. Tus sentimientos son míos. Nunca lo olvides. Todo lo que veas es mío, 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 mío. Si encuentras algo, es mío. ¡Oh, Goldie! ¡Qué bueno que lo cantaste! Pues sí, colorito. Yo lo canté. Así que ahora ya sabes que todo es mío. Ok. Adiós.